ochenta y ocho punto nueve noticias, información que sirve. Grupo Azir, conectando a millones. Jefa, pon la grabadora que ya empezó el espacio deportivo. El desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en espacio deportivo de la tarde. Amigos de espacio deportivo, sean ustedes bienvenidos en este lunes, lunes diez de octubre del dos mil veintidós. En sus marcas listos, ya se la saben, mi gente, preparen todos sus dispositivos, porque espacio deportivo de la tarde, el mal llamado programa de deportes, está al aire, y nos pueden escuchar de Agrapa, a través de iHeart Radio, a las tres de la tarde, con tres minutos, o como comúnmente sabemos, son las tres y cuarto, a nombre de todo este gran equipo, encabezados por el Judas, Eduardo Cortés, el todas mías, el cual cree que ya se me olvidó, pero no, 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 todavía hay, hay cuentas pendientes, eh, pero cuando, no, no, Lalo, ya, cuando llegue el momento de que te diga, te espero en un curso en Virreyes, entonces, sí, ahora sí, eh, te ves, llévate tu pluma azul, y una hoja en blanco, pero bueno, en fin, va, caray, te pido de dientes, vamos a saludar a todo el equipo, a que levante, que levante la mano, quien tenga su equipo en la liguilla, así que. ¡Oh, que la empezamos! ¡Oh, que empezamos mal, que bárbaro! ¿Te da pena tu equipo, que? ¿Eh? Y además somos líderes generales, carajo. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Y la chivas! ¡Y con la ayuda del árbitro! ¡Exacto! No, bueno, ¿qué querían? ¿Que Santander también tirara los penales? ¡Carajo! Yo también. Pero bueno, vamos a saludar antes que nada al titular de este programa, a la eminencia, a la leyenda de la crónica deportiva, al ídolo de las multitudes, ¿verdad? ¡Hijo de...! Al rey del Camasutra, sí, cómo de que no, al Pepe Sutra, con ustedes, el señor Pepe Segarra. ¡Y eso! Que no haya venido, saludos. No te mediste condenado, Alex, de veras, y el poli con su rúbrica, nada más para fastidiarme. Pero bueno, está bien. Muchísimas gracias, señor Alcervantes, por esa presentación. Verdaderamente que usted exageró la nota, pero bueno. Pepe. Aquí estamos con muchísimo gusto. ¿Sí, señor? Ahora, ¿qué pretexto? Híjole. ¿Qué? ¿Qué le tengo que dar a usted explicaciones, señor policía? ¡Veco, huevo! No, pues es que no te veo aquí. Bueno, pues no me ve. No me ve. Pues aunque vaya usted, no me ve. Pero bueno. Entonces, de todas maneras, mijito santo, aquí estoy presente como everyday y la verdad, ¿qué? Como Sarmiento. ¿Qué dice? Que mi kit de qué dice, dice René. No, no le hagas caso, Pepe. Ya viene drogado. Bueno, bueno, mis niños. Buenas tardes. Tengan sus Mercedes arrancando semana condenados. Lunes 10 de octubre. Ya lo saben. Bienvenidos a nuestro desmadre deportivo cotidiano. Nos vamos a entretener mucho. Ya el señor Cervantes nos raspó que cuál de sus equipos está en la liguilla, nada más para fregar como acostumbra. Eres una auténtica escobeta, malvado Alex. Pero bueno. En fin. Oye lo de del Jimmy Lozano, que ya le fue a mi caxa. Tú ya le dieron cuello al buen Jimmy. Sale. Sí, ya es una de las noticias que se dan a conocer apenas después de la eliminación del fin de semana de los rayos de Necaxa. Me parece que que el equipo, la verdad, le queda, le queda chico al Jimmy. Él, él quiere otros horizontes, aspirar a mucho más. Y creo que Necaxa en este momento no se lo puede ofrecer. El que estamos esperando noticias, ¿verdad? Es de las chivas, pero ahorita atendemos a las chiquillas. Mi querido Poli Toluco. ¿Cómo estás, Poli? Bien, bien. Buenas tardes, Pepe, Alex, Edson. Buenas tardes a todos los Polifans, Poliescuchas en general. Gracias por escucharnos y gracias por seguirnos en Espacio Deportivo de la tarde. El que la rifa, el original, en donde, bueno, ahora no vino ni Pepe ni Edson. Están paqueteados, Poli. Donde sí estamos presentes todos los programas, pero no, pues ya estamos, ya estamos igual. Paqueteados a su abuela, señor. Ya. Ya estamos igual que el de la noche, ya nada más. No, no. Aquí no aburrimos. Oye, Poli. Claro. Lo dices bien, Alex. El otro día el Poli no fue y nadie dijo nada, hombre. Nadie se metió con el Poli y ya él hace lo que quiere. Ya lo sabemos. Fíjate, no estoy de chismoso ni ni nada, pero veo que el Poli trae una pata. Sí. Ahí en las manos. ¿Es la que hace falta, Poli, o qué? Sí, la encontré en mi patita. Ah. Ah, caray. Sí, la trae la pata en la mano, pero bueno, ahorita que nos platique y también trae una matraca porque seguramente va es porrista de la selección nacional. Edson, Miquel, Obroteño, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Ahora, ¿en qué parte de esta bellísima República Mexicana estás? Mis queridos compañeros, Pepe, Alex, Poli, muy buena tarde. Hoy es día mundial de la salud mental de la cual carece el señor Alejandro Cervantes y día mundial contra la pena de muerte. Un día como hoy, compañeros, pero del año dos mil dieciséis muere el actor de cine, teatro y televisión, Gonzalo Vega. Sus más recientes participaciones fueron la señora presidenta, con muchos años, con mucho éxito, nosotros los nobles y cuna de lobos. Me vale, madre. No, ¿qué pasó? Mi querido, esto, oye, qué bueno que recuerdas a Gonzalo Vega, esta película de nosotros, los nobles, fue un exitazazazo y que se basó en aquella película de muchos años atrás, el gran calavera, que estelarizaba el gran Fernando Soler. Dios nos lo dio y Dios lo quito. Y todas estas efemérides. Y también, Pepe, nosotros, la señora presidenta que duró años, 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 estuvo en escena, esa obra de teatro muy buena también del señor Gonzalo Vega. Ahora, todas estas efemérides son precisamente, Poli, para que no hablemos de las chiquillas, ¿verdad? De Edson, que ni con todo y el árbitro Pepe, que ayer en realidad le robó al Puebla, digo, qué bueno que ganó el Puebla, porque hubiese sido una injusticia, dos penaltis clarísimos que no quiso marcar Santander, agregó seis, hasta que el Guadalajara empató Pepe, y ya nada más faltaba que Santander se metiera a cobrar los penales. ¡Viejo! Exactamente, pero este joven Angulo fue el que la regó, mi hijo santo, un tiro que que se estaba resbalando y que pegó en el larguero. Sí. Y se fueron al carajo las chivas, pero sí, ese Santander, de veras, de veras, que no se miró. ¿Cuánto le pagaron, Edson? Eso. No, pues no nos alcanzó, este, Alex, por eso se están burlando de nosotros. Ah, son tan, sí, Poli. Edson, pero qué tal, entre semana, baile y baile ahí con Nodal. ¿Qué tal tus jugadores, eh? Ah, pues es que lo bailado ya nadie se los quita, mi queridísimo Poli, eso sí, no faltaron a las fiestas de octubre ahí en Guadalajara, ya ves que se dieron varias vueltas. Baile el que les pusieron ayer en el Cuauhtémoc, no, hombre. Aunque, bueno, el reporte es que muchos de los jugadores iban de regreso contentos, con camote en mano, ya. Ya ante la derrota, pues, lo tomaron con dulzura. Y los chupas. Lástima, Pepe, Edson, sus equipos están fuera de la liguilla, y verán la liguilla por televisión. Ya, 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 no te agrandes, condenados Cervantes, ahora, el América va a ir con el Puebla, y el Puebla, el equipo de la Franja, les va a dar, ya sabes qué, a Xayiluchas, perro. Mira, Pepe, yo con todo gusto les apostaría, pero pues tú y él y Cantinas no pagan. Y Edson, pues, sigue los pasos que tú, entonces, digo, ya, no, Poli. Sí, pues, no. No se ha pintarrajeado el escudo de la América y su águila. Yo ya estoy, pues, esto ya nomás digan fecha, pero pues es que no se animan, quién sabe qué pasa ahí con la producción, con el señor Judas Iscariote, que nomás no quiere ir a la feria de la enchilada. No estás diciendo que viene ocupado, que porque la bomba te tiene trabajando, que también estás paqueteado, no dijiste el otro día. Sí, Alex, efectivamente, seguimos impartiendo cursos de cómo autorear a los jefes en Televisa Chapultepec, pero también yo te dije al Judas Iscariote que me dijera cuándo íbamos de Iztapalapa, pero no se anima, el güey le da miedo. Que transita por Iztapalapa. Dice que va a salir con las manos sucias porque no puede lavarse sus manecitas allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Charlo, 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 Charlo. Condenado eso, ¿eh? Por favor, respeto a mi gente linda de Iztapalapa, si eres tan gentil. Por favor. Que a muchos, Pepe, ahí en Iztapalapa, ya les están ofreciendo ayuda por parte del gobierno. Que les están tratando de vender unos terrenitos allá en la luna. Que porque allá se tienen agua, Pepe. No, por favor, no seas mamuco, que no te estés burlando del mal ajeno condenado, ¿eh? Vas a ver, siempre haces escarnio de mis niños, condenado Alex, de veras, hombre, no aprendes, chico. ¡Baldita sabandija! ¡Eso! Sí, señor. ¿Y esa matreca ponque? En la luna, Pepe. Se mide la matreca, pero... Pues úsala, ¿o qué? ¿Tampoco ya no la usas tampoco? No, sí. A ver, dale. Ah, bueno, no se va a sacar un ojo, ¿eh? Digo. ¿Ahora qué traen, hombre? La matreca, Pepe, que trae el poli. La matreca, traca, traca, la matreca, traca. Ah, es que no veniste, Pepe. Porque ganó su Toluca, ¿verdad? Pepe, no llenaste ni a la junta de la luna. Le ganaron a los bravos de Juárez, que tuvieron mala suerte sus tiros a los postes, tú. Sí, hombre. Ahora ya le vas a Juárez, Pepe. ¿Cómo? Ahora ya le vas a Juárez también. No, no, de ninguna manera, pero, pero es resultado engañoso porque los bravos de Juárez dieron buena pelea y varios tiros a los postes. No me diga que no es cierto, señor. Pues yo no los vi, Pepe. Pues no, no, no. ¿Eso es para qué estoy opinando, güey? Oye, Pepe, lo que sí el arbitraje en términos generales, mal perro, ¿eh? Para que vean que Bricio no era el culpable. Ahora está Archundia y sucede lo mismo. Oye, no, que, no, que. Exactamente. ¿Viste también lo de Fernando Guerrero en la seca? No es mi chamba. Sí, oye. Exacto, no. No, que si Arturo, nuestro querido amigo. Ya, ¿quién es su relevo de, de, de mi querido Arturo Bricio? Archundia, Pepe, Armando Archundia. Ahí está, ahí está, ahí está. Y fíjate nomás, hijo santo. Claro. Echándole pura leña al querido Arturo, hombre. Eso les pasa por no llevarse al poli Toluco. Yo les dije, ¿quieren un visor? Aquí está. Pues sí. Claro. Un buen arbitraje. Se lo pierden. Ni modo. En fin, vamos a tener una pausa, Pepe Edson. ¿Qué? Pues pausa. ¿Qué, señor? Jodela. Ya, dale. Bueno, regresamos en un ratito. Vamos a pausa. Espacio Deportivo. Bien, viejos vaguados. Más de un saludo al Javi, acá en Monterrey. Acá están las 13 y cuarto, carajo. Y una mentada para ustedes, nomás por el puro gusto. Saludos. De veras, ignorancia es infinita, imbécil. De veras. Buenas tardes, viejos pedorros. Una mentada de madre para todos los de Querétaro. En especial para mi supervisor. Y otra para Pedro Nieves. Chevijío, huevón. Ha de ser hermano de Pepe Segarra. Les digo que todos. A trabajar, puerco. Buenas tardes, viejos paqueteados. Aquí al servicio de la comunidad. A ver si vieron al señor Luis Martínez, que desde que ganó su Cruz Azul el sábado, anda desaparecido. Aquí en Automentriz, Mendoza nos ha presentado. Y en Iztapalapa son las 3 y cuarto. Carajo. ¡Vieco, huevón! Buenas tardes, perros. Nos habla Don Tony. Saludos para el costeño. ¿Y qué le pasó a su chiva, hermanos? A ver si me pueden complacer con una combo Doña Gaby. Y aquí en Jalapa, como en todo México, siempre son las 3 y cuarto, carajo. Y arriba el América. Gabriela, te vi mis cochos. Chula. Bueno, pues entonces, este miércoles arrancan los cuartos de final. Y más allá del gusto que tengan o no por algún equipo, a mí, Pepe, la verdad me parece que siguen teniendo ventaja y son favoritos los primeros cuatro de la tabla general. Sí, señor, pues así, digamos que indica la lógica, pero puede suceder cualquier cosa, chamacones. Bueno, el América, en la fase regular, Alex, Pauli, Edson, le ganó al Puebla, Toluca, el Santos, Pachuca, Tigres y Monterrey con Cruz Azul. No sé cómo fueron, Alex, en la fase regular. Ganó Pepe. No, ganó los rayados, Pauli. Fue el único equipo. Ándale. Sí, fue el único equipo, Pepe Edson, que le ganó a Cruz Azul ya con la dirección técnica del potro Raúl Gutiérrez. Vino a la goleada, corrieron a Aguirre, lo tomó el potro y el único partido que perdió Cruz Azul, Pepe, fue precisamente ese contra los rayados de Monterrey. Ah, ande pues, entonces los rayados, si salen afinaditos, yo creo que sí le van a dar crán a la máquina, no sé qué opina usted, mi poli. Pues yo digo que también se hubieran ahorrado estos partidos, ¿no? Pasaron al final de cuentas del uno al ocho, o sea, yo no sé para qué los jugaron. Sí, 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 ¿no? Y ahí tienes algo. No, lo dice usted bien, pues por la firulilla, ¿no? Bueno, eso sí. Ahí tienes al Guadalajara. ¿Y qué, Edson? ¿Qué nos cuentas? Ya corrió una pelada, ya se fue Ricardo Cadena. ¿Qué onda? O ya están alquilados para fiestas de niños. Ya ven que Jorge Vergara alquilaba a los jugadores. Pues fíjate, mi queridísimo Alex, que no, yo no estaba enterado del señor Cadena, pero sí ya tenemos boletos para los siguientes espectáculos ahí en la Feria de Guadalajara, en la Feria del Sol. Sí, ahora sí ya se pueden ir, ¿eh? Ya no hay bronca, digo, pues ¿cuál es la bronca? O sea, ya si quieren, a lo largo de la semana hacemos una apuesta. De todas maneras, ya sabemos quién va a ser campeón. Y eso que no tenemos a Santander, ¿eh? Bien, Tigres, este Alex, porque ya ves que el señor francés anda metiendo goles como si le pagaran al maldito, ¿eh? Ah, pero ¿a quién le ganaron? Al Necaxa, por favor, por Dios. Pero es el máximo golador de la historia, mi queridísimo Alex, ¿no? Porque es el Necaxa. Ay, ¿eso qué? Llévatelo a tu equipo, entonces. Ay, ojalá, mi queridísimo Poli, ruégale a Dios. Me cae que sí te beso la pata corta, güey, si se va. El señor Guiñaca a las chivas, no manches. Te invítalo a tu show también. Pues es que es más fácil que vayan los de chivas, ya ves que a esos sí les gusta, echar rebane. Pues sí. Bueno, pues ahí están en la liguilla, Pepe, así que viene lo mejor. De aquí al 30 de octubre se acaba el campeonato, porque después ya nos olvidamos del fútbol mexicano y arranca el mundial, ¿eh? Adentro, coronel. 20 de noviembre, entonces, arranca la Copa del Mundo. Así que este torneo ha sido de plano de fast track, ¿verdad? O sea, rapidito y vámonos tendidos. A liquidar jornadas macizo. Sí, así como dirían, con ese vocabulario allá donde tú vives, a liquidar. ¿A qué, Pacho? Yo lo dije en buena forma. No, yo también, Pepe, pero es la jerga que usan allá. ¿Qué? Es la jerga que... Pero hay de... Hay de liquidaciones a liquidaciones, hermano, ¿verdad? Esto está en liquidación, o sea, en un almacén, en una tienda, artículos en liquidación, liquidación, liquidar un asunto, ¿verdad? Pero luego, luego, tú te vas a lo escabroso, güey. No, Pepe, jamás, sí, Poli. No, digo que ya en Iztapalapa es cotidiano la liquidación, Pepe. ¿Ah, sí? Siempre está. Que pusieron un palacio de hierro, un Liverpool para allá. ¡Gol, gol! No, pues, está diciendo de liquidación, hombre. Me estoy explicando, mi hijo santo. Siempre tienen venta nocturna, pero bueno. En fin. Así que, pues, ahí está. Digo, apóstenle al favorito, que es el América, porque este torneo sí o sí nos toca. La Liga, le sigo insistiendo, la Liga le quedó chica a la América, como de que no, carajo. Oye, por cierto, Pepe, por cierto, este fin de semana, ¿quién crees que metió gol y llegó a sus 700 goles? Ay, no me digas, ¿a poco Cristi metió gol, señor? ¡Cristi, Cristi! Cristi metió gol, Pepe, 700 goles. ¿Sabes qué, Pepe? Yo también ya me voy a cambiar ya desde hoy. Voy a ser cristiano desde hoy. ¡De 700, Mickey Edson! ¡De 700 a 500, Alex! Oye, entonces, Cristi, oye, a Cristi, hay que levantarlo. Pues no estaría mal, Pepe, ahí en el fraynano. Con el torso desnudo, Pepe. ¡Estos goles, Dios de Dios, del fútbol! ¿Qué? ¿Qué, qué fraynano es que tú hablas? ¿Qué dices, Poli? De veras. Pepe, ¿cómo ves que con el torso desnudo? ¡No! ¡Pinche bien! ¿Y a nosotros qué nos importa? No, no sigan, porque nada más imaginarme, ay, acariciándole, rozándole sus pectorales, así con la mejilla. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Con ese rostro, con ese rostro que los mismos ángeles pulieran. ¡Qué es eso! ¡Hijo! Oye, mi hijo, guárdate ese comentario, me cae, de veras. Por favor. Está bien. Sus intimidad es otro lado. De nada más, Cristi, yo sabemos del amor que vosotros. ¡Qué asco, Cervantes! Regresamos en un ratito. Vamos a pausa. ¡Espacio deportivo! Los Pumas EU consiguieron su cuarta victoria de manera consecutiva al derrotar en el Olímpico Universitario 27 a 7 a los aztecas de la UDLAP en la conferencia de los catorce grandes de la Liga Mayor de la UNEF para poner su marca con cuatro ganados y un perdido en la campaña. En la semana seis, los Pumas, en el Clásico, reciben a las Águilas Blancas el próximo sábado en el Olímpico Universitario a CIR Deportes Gabriel Eyalá. Cleveland, Seattle, San Luis y San Diego avanzaron a las series divisionales en el béisbol de las grandes ligas al ganar sus respectivas series de comodines. El sábado, en quince entradas, los guardianes de Cleveland blanquearon una cero a los Reyes de Tampa Bay. Los marineros de Seattle vinieron de atrás y remontaron una desventaja de siete carreras para ganarle diez a nueve a los Azulejos de Toronto. Los Phillies de Filadelfia blanquearon dos a cero a los Cardenales de San Luis. El domingo, los padres de San Diego con sólido picheo de Joe Musgrove blanquearon seis a cero a los Mets de Nueva York en el tercero y decisivo juego. El martes, inician las series divisionales en las dos ligas que son a ganar tres de cinco. Para CIR Deportes, Memo García. Buenas tardes, ilustres próceres de la radio mexicana. Por favor, un tu ignorancia es infinita para la señora Hilda que sigue insistiendo que no le gusta este espacio cultural. Y en la Ciudad de México son las tres y cuarto, carajo. De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. De veras. Un viejo reidiota, mi padrino Armando que se equivoca mandándome audios diciéndome que si le mandé tortilla. ¡Viejo reidiota! Buenas tardes, perros. Quiero que le manden un a trabajar puerco a mi tío Manuel Mote. Y aquí antes se quedan siempre son las tres y cuarto, carajo. A trabajar, puerco. Buenas tardes, viejo cascarita. Quiero pedirles un vieja maldita para mi jefa que no nos pagó los bonos. Y un haz como puerco para mi compañero el pezuña maldita, Miguel. En el aeropuerto y en el espacio deportivo siempre son las tres y cuarto. ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Haz como puerco! ¡Haz como puerco! Buenas tardes, viejos payasos. ¡Adiasos! Mándenme un saludo, por favor. Y un viejo huevón a mi papá que el día de hoy no trabaja. Aquí en Ecatepec siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo huevón! Buenas tardes, viejos pedorros. Una mentada de madre para todos los de Querétaro. En especial para mi supervisor. Y otra para Pedro Nieves. Chevijío huevón. Ha de ser hermano de Pepe Segarra. ¡Les digo que todos! Y es que hoy, sí señor, el cantante original de Van Halen, David Lee Ross, muy familiar. ¡Dios nos lo dio! ¡Ese greñudazo! ¡Y Dios nos lo quitó! ¡No! ¡No! ¡Cálmense, güey! ¡Cálmense! No es obituario musical. Hoy cumple sesenta y siete años, excelente cantante rocanrolero de coraza, David Lee Ross, del Van Halen, que le gusta mucho a los niños rocanroleros, muy a pesar del señor Cervantes. Le gusta la mota y las hierbas y todo eso, ¿cómo no? ¿A ti te gusta mucho el alcohol y el Cristi, güey? ¿Nosotros qué? Sí, Pepe, pero yo no vengo aquí a presumir. ¿A quién sucede, Cervantes? Cervantes, ¿en serio te gusta el alcohol y el puro con venas? ¡Ay, pero si a Chú! ¡El Chupa! ¡No, a mí no me gusta el Cristi! ¡Ah, porque no lo conoces, pero te lo voy a presentar, güey! ¡Viejo! ¡No, no, porque si me lo presentas me va a gustar, mejor ahí muere! Ahora, hay comparaciones entre Cristi y Alexis Vega. ¡Oye! ¡No, bueno! Ahora, lo de Pepe, siempre con su... No, en verdad, Rudito, donde quiera que estés, perdónanos. ¿Qué? Disculpanos, Rudito, porque Pepe jamás entendió. Oye, el rudazo tenía alma de camolera, ¿cómo no? Lo he dicho muchas veces y se lo dije al rudo en su presencia, de cuando era locutor cabinero presentando estos temas, por Dios. Por eso se murió. ¡No! Además... Bueno, es cierto, es cierto. Lo mismo, Pepe, que dices de este rocanrolero, lo mismo decías de Enrique Guzmán y de César Costa. Igual. Bueno. Admiradísimos los dos, Padre Santo. Y los dos todavía siguen dando lata, mi hijo santo. Siguen robando oxígeno, ¿cómo no? ¡Uy! ¡Ah! ¡En su casa! ¡Hombre! Hicieron historia, pioneros. ¡El rock and roll! No, Pepe, no eran pioneros, eran copiones, nomás. Bueno, hacían ese tipo de música, los covers de grandes éxitos de Estados Unidos, de Italia, de Francia. ¡Pepe! ¡No sigas la luz, Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! Y también interpretaban temas originales de autores mexicanos, mi querido Poli. Y además te digo otra cosa, Poli, también Elvis Presley cantó canciones de Roy Orbison, o sea, no, no, no era nuevo en aquellas épocas. Dice, Santos Rojas, que tú... A ver, Poli. Oye, Cortés, perdón, pero sí les voy a contar lo que vi. Oye, Pepe, son Poli. Sí, sí les voy a tener que contar algo al aire que me vino a decir Eduardo Cortés aquí a la cabina, este lugar. ¿En serio? Alguien en Twitter, no sé ahorita me dices quién, Lalo, cómo se llama, mandó una foto de nosotros cuatro, pero con esas aplicaciones que hay ya con rostro de mujer. O sea, nos manda a los cuatro, ¿no? Ya ven que ahí le dan la aplicación y ya, pues, eres mujer. Y viene el baboso y me dice, ¿ya te viste? Dice, está guapa, ¿te ves? Dice, yo sí te doy. Baboso. Oye, Pepe, ¿qué pasó? Digo, lo de Cristiano Ronaldo, nada más es desmadre, pero ya viene Lalo y... ¿Qué pasó, Vaya Já? Oye, Alex, pero también tenemos que entender que... Tenemos que entender que hay un frente frío tempranero, o sea, todo el mundo... Tenemos frío. Sí, pero de eso, Pepe, a que venga y ya me la cante directo y derecho. No, bueno, es que... Ah, es que... Talito, ya sabemos cómo se las gasta, es impetuoso y infeliz. Ya. No, va, 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 va directo. Ignorante y pervertido. Vale, madre, va, y sobres. Va, sobres. Y lo peor es que... Lo peor de todo es que, Poli, Lalo tampoco me es indiferente. No, 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 no. ¡Pongan a los de Medallos, por favor! Ah, ¿qué no han visto también los pectorales que se carga? Igual que Cristiano, casi, casi... Ah, y luego la indumentaria que lleva así, tratando de imitar a mi rudo. Sí, ¿cómo de que no? Pero bueno... Oye, dice René que vio tu foto y que él sí te daba, dice un 10. Oye, ¿y una pregunta, Poli? ¿De qué le pusieron la cabeza al Alec de Lorena Herrera o de qué? Bueno... De plano están. Sí, Pepe. Andan muy jariosos. Pero bueno, por favor, si me acompañan para preguntarle a Pepe Segarra, si acaso tendrá resultados. ¡Qué pasero! ¿Qué? Ya, 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 los madrigalistas. La, la, la silla en la ambulancia. ¡Ah, es el canal! ¡Hombre! Bueno, sale. Claro que yes. ¿Qué? Ahí sí me estás escuchando, chiquitín. ¿Me estás escuchando o no? Sí, Pepe, ahí te escuchamos. Ahí me estás escuchando o no, güey. Bueno, sale. Ah, perfecto. Mijito santo, bueno, rapidísimo. ¿Qué? ¿Qué no me interesa? Se le fue la interna, Pepe, no puede ser. Pero bueno. No, ¿cómo creen? No, no desconecten a Pepe. El Elche. Le va ganando uno a cerro al Mallorca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa, hombre? Tú síguele, Pepe. Ya estás con Romo, pero tú síguele. ¡Ay, hijo de eso! Eso sí te escuchó, Poli. Otra vez se le fue a internet a Pepe, no puede ser. A ver, a ver, ahí sí ya me estás escuchando, chiquitín. Sí, Poli, o lo escuchas borroso. Sí, sí te escucho bien, Pepe. Ah, bueno, qué bueno que no me escuchas. Ah, bueno, pues si no me haces caso, me vale mal de condenado, René. Pero bueno, el Elche le va ganando al Mallorca, uno a cero, al minuto cincuenta y cuatro. En Italia, la Fiorentina, le van dando una maraca a su tamaño, la Lazio, cuatro a cero, ya en el tiempo de reposición. En Inglaterra, el Nottingham Forest, uno a uno, con el Aston Villa, al minuto ochenta y cinco. Son los tepacheros, mis niños adorados. Vale. El Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe. Ya, 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 por favor, alineándose. De veras que ensucian la presentación para que coman mis niños, ya, hombre, ya, por favor. Ya, cálmala, René, espérate. Bueno, entonces, por favor, llegó el momento de las viandas, y mis niños, lávense sus manitas con ato, jabón bonito, recio, y con entusiasmo, como solemos decir en esta emisión, ¿verdad? Entonces, que sus manos tengan una asepsia impecable. El rabito también, porque la presencia hay que cuidarla en demasía. Así que, acto seguido, pasan a la mesa, ¿de qué forma, Renécito? Ten la bondad. Qué chulada, Dios mío. Pasan a la mesa con esa elegancia y pulcritud que siempre, siempre los ha acompañado malvados. Mi querido Poli, tengo usted la gentileza de decirnos qué vamos a comer today. Venga de ahí. Claro que sí, Pepe, Alex, Edson, para el día de hoy, que es lunes, y para empezar la semana, algo tranquilito, y como está la tarde media tristona, ¿qué les parece? Un consomé, un consomé de pollo con sus verduritas, consomé de pollo. Consomé con techo. De entrada, de plato fuerte, unos chiles rellenos, chiles rellenos de mariscos. El chupas. Chiles rellenos de mariscos. El chupas. En una cama de arroz blanco. Ay, hijo. Y de postre, de postre, un postre de allá de Morelia, Edson. ¿Qué te parece, mi queridísimo Poli? Arroz con leche, unos cuadritos picados de ate de guayaba. De mi embrillo, ¿no? No, no, Poli. El chupas. De tecojote. De tejocotes. Si quieres, si quieres ate de membrillo, si quieres ate de tejocote, pero arroz con leche con unos cuadritos de ate. Bueno, regresamos en un ratito. Vamos a pausa. Cinco noticias en un minuto. Jaime Lozano dejó de ser el entrenador del Necaxa. Lionel Messi tiene molestias en el gemelo y se pierde el duelo de este martes contra Benfica en la Champions League. América entrenó con plantel completo de cara al partido de cuartos de final ante el Puebla. Para eso me apuraste del menú. México se va a enfrentar a Chile en la cancha del América en partido amistoso de la selección femenil. Si voy a dar mi postre o ya no. No, Poli, cállese. El Sporting Braga equipo portugués donde milita el mexicano Diego Lainez fue comprado por el grupo Qatar Sports quienes son dueños del Paris Saint Germain. Esa ya lo dijo Urbañanos. ¿Ah, sí? La escuché. Anda escuchando Urbañanos. Síguele, Lili. Ya acabé, Poli. Sigue, la última, falta una. No, 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 aprenda a contar. Bueno, ya no se enteran en la noche. Contarrea, Lili. Por eso estoy diciendo que ya, güey. Y aún hay más, como dijera, que él claro que sí, espacio deportivo y ochenta y ocho punto nueve noticias, le regalan accesos para el evento Braza Ciudad de México, sábado quince de octubre y domingo dieciséis, de una a seis de la tarde, en el infil del hipódromo de las Américas. ¿De qué se trata, Alex? Primera edición, Pepe, del festival de asados y parrillas. Lo único que tienen que hacer es entrar a triple W punto ocho ocho nueve noticias punto MX, buscan el banner del festival Braza Ciudad de México, llenan el formato de registro, piden sus boletos, así de fácil y de sencillo, si son ganadores, la producción se pondrá en contacto con ustedes. Permiso, Segova, deje. Seguva. Pepe Cochinote, RTC cero nueve treinta y tres, veinte veintiuno. Ay, qué bonito. Últimas gracias, mis niños, adorado, Silva y Liza, Lortaliza, Charlie, Santos Rojas, Mister Bellamy, Martín Guerrero, mi tocayo Pepe Landeros, José David, Javier Ortiz, en fin, muchos, muchos mensajes, y dice Fernando González, el polio en sus años mozos fue boxeador y era peso mediano, hoy es semicompleto. Dice Fernando González, ¿Verdad? Dice Fernando. No, no lo digo yo, de veras. Aunque usted sea polio, si le pato su madre, ¿Cómo no? Saludos al Brian, a David Becerril, a todos ellos que nos escuchan a través de Espacio Deportivo, Edson. Les digo que todos. Sí, Pepe, también te digo, Alex, perdón, también sabes que el fin de semana estuve en el mercado de Coyoacán, en un puesto de quesadillas que se llama Doña Lucha, y mandaron muchos saludos, mucha queja, Pepe, de que andamos faltando mucho y nada más nos andamos emborrachando. No, 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 no. No, se me hacen las chivas. No ser arrogante. Saludos allá, a todos en el mercado de Coyoacán, y en todos los mercados que nos hacen el favor de escucharnos. Marco Chávez dice, Pepe, das más anuncios que el club del hogar. Tú eres muy joven, ahí sí, cómo no. pero era un programa en el que se la pasaban anunciando productos de ese entonces claro que lo vi con Madaleno Danielito Caralitia Pilmatraca, en fin era un programa fantástico chiquitín claro que yes Darío Chávez dice el poli Toluco en la foto que aparecen se parece mucho a mi prima marimacha que tengo saludos eso dice Darío Chávez que ya el santoral ya rápido se la pasa hablando de la semana 5 de la NFL no te veo ahorita le voy a dar un maldrazo buenas tardes como estas Edson licenciado Pepe como te va bien licenciado aquí estoy ahí les va el primer nombre Paulino el viejo Paulino como no el viejo Paulino claro a las 3 de la mañana ahora a las 4 de todas maneras siguiente Jerbonio se agarra ¿qué? ¿qué? ¿demonio? dijo demonio Jerbonio Jerbonio no está muy raro ese nombre mi hijo Eulampia Eulampia a ver te habla tu amigo a ver le está hablando a a quien el último Jereón cállate grandísimo Jereón chagua ando muy Jereón ¿cuál más? ¿ya? ¿ya son todos? hoy si estuvo muy tranquilo ahora te le vamos a dar tiempo a Romo le vamos a regalar 3 minutos podemos inventar más Edson tú dices va 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 me rifo otro más así como las notas del 5 en 1 otro así inventado pinito pinito ¿qué? como se pusieron al Guadalajara en pinoles saludos a Juan Juárez dice ay güey dice la Cervantes si está como para invitarla al cine Juan mándame en el Twitter y a ver dónde nos vemos pues total que me mande el Uber como dice Eduardo Cortés yo te patrocino las UBRE vámonos adiós jóvenes hasta mañana Pepe vámonos vámonos mijo ya saben a dónde se van otra vez hasta mañana muchachos a ver si ya vienes güey váyanse al carajo buenas tardes pero es que apenas son las 3 y 4 ¿cómo que ya nos vamos? Espacio Deportivo y decirnos por fuera güey